El síndrome urémico no solamente incluye cefalopatía urémica. Por suerte de los pacientes con diabetes y falla renal, ya no vemos, digamos, realmente pacientes urémicos en los hospitales. ¿Por qué? Porque ya hay un mayor acceso a hemodiálisis temprana. Bueno, no digo temprana cuando debería hacerse, ¿no? Me refiero a temprana respecto a lo que nosotros, bueno, al menos yo aprendí sobre insulina renal. O sea, cuando viví en la residencia, mejor dicho, la diálisis no la cubría el sí. Y cuando empezó a cubrir, solo te cubría el procedimiento, no los materiales. ¿Cuánto costaba una diálisis? Una, una. O sea, un día. 1.500 soles, una, nada. Muy, muy pocos pacientes podían hacerse diálisis. Entonces, veíamos la evolución natural de la urémica. Y eso incluía náuseas, vómitos, sangrados. Pero el aliento, el característico urémico que hace tiempo, no sé si alguno lo habrá vuelto a oler. Hace tiempo que yo no veo un paciente realmente urémico con ese aliento urémico. Y bien, bien, ¿no? Bien por los pacientes que ahora se pueden dializar. La psoropatía puede ir desde varios trastornos hasta el coma, ¿no? Eso está descrito, eso no va a cambiar. Pero algo que me acuerdo, que así teníamos que también luchar con lo de nefrología, ¿no? Que era que tenían tantos pacientes por dializar y había menos nefrólogos, menos máquinas. También tenían que tomar decisiones. Entonces, ¿qué hacíamos con los pacientes? Le buscábamos, ¿no? El flap. Porque eso era un signo inicial, digamos, de nefrolopatía. Entonces ya le, digamos, lo convencíamos al nefrolólogo para que realice algo a su paciente.